Hola, acá Horacio Franco, flautista, Daniel Ortega, clavicinista, invitándolos a que nos acompañen ahora. Suena la tercera llamada para este concierto Plumas Barrocas y Transgresoras, obras de compositores barrocos gays como Arcángelo Corelli, Georg Friedrich Hender, Federico El Grande de Prusia, Jean-Baptiste Lully y Johan Rosenmüller. Y además el estreno de una obra de la compositora mexicana, joven compositora mexicana trans, Alice Saxton. No se lo pierdan, acompáñanos. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos por estar aquí, en verdad. Gracias. Es un gran, gran, gran placer tocar. Por primera vez este programa, pues ahora sí que pura Jota como una, verdad, pero bueno. Pero, 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 imagínense que esta sonata que acaba de pasar del rey de Federico el Grande, imagínense que los reyes o los presidentes ahora compusieran algo así, verdad. Y a este lo hubieran matado por Joto, entonces, pero de todos modos dijo que no le gustaban, que no le gustaban las mujeres y no. Él como era rey, pues se podía dar ese lujo, ¿no? Pero a Händel, con la obra con la que vamos a concluir, pues lo hubieran, lo hubieran proscrito de la sociedad inglesa. Imagínense donde vivía. Él era alemán, pero vivió en Inglaterra. Está enterrado en Westminster, yo creo que lo hubieran enterrado en la fosa común como a Vivaldi, si hubiera dicho que era gay. Entonces, bueno, cerramos con la mejor de todas las obras, la más expresiva, la más emotiva, el gran Händel. No hay nadie como él, ¿verdad? Bueno, sí hay. Vivaldi, Bach, Telemann, pero en este grupo de compositores, Händel es verdaderamente extraordinario, expresivo y maravilloso. Vivaldi, Bach, Telemann, pero en este grupo de compositores, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!